¿Por qué me dijiste que era una coqueta? Perdóname mi amor, me estoy volviendo loco ¿Cómo iba yo a pensar que el amor me llegaría así? ¿Cómo comprender lo que nunca antes había sentido? Yo siempre lo supe, Carlos Manuel Pero eras tú quien te burlabas de mí Diciéndome que eran cosas de mi niña Y mil veces me he arrepentido Confundí las cosas Necesitaba tanto amor que no supe reconocerlo Pero ahora ya es tarde Porque tú y yo sabemos que nuestro amor no debe dañar a nadie Y además no quiero que tu hijo crezca sin un padre No digas eso Ese hijo es lo único que me retiene al lado de Débora Pero voy a encontrar la manera de que no nos separe Te lo prometo Por favor, María del Carmen Nunca dudes de mí Nunca Porque ahora que conozco el verdadero amor Me doy cuenta que es el sentimiento Más grande de la vida Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Gracias por ver el video C лacia No te voy a encontrar la manera de que Господ 17